El año pasado, las fotos de un pequeño niño esquelético rescatado por una europea en Nigeria le dieron la vuelta al mundo. El pequeño tenía apenas dos años y sus padres lo habían abandonado en las insalubres calles del país africano, porque pensaban que era un brujo. Anja Rimor en Loven, una mujer danesa que vive en Nigeria, halló al pequeño desnudo, deambulando en enero de 2016. A su corta edad se había estado alimentado de desechos que hallaba en la calle. Loven, quien había sido madre hace poco, se compadeció de él, lo rescató y lo llamó Ope, Esperanza. La mujer y su esposo, David Emanuel Humen, crearon la Fundación para la Educación y el Desarrollo de la Ayuda de los Niños Africanos, a CAEF, en el sureste de Nigeria, para niños que han sido abandonados por sus familias como resultado de creencias supersticiosas. En esa ocasión Loven publicó en Facebook una foto de Ope, desnutrido y lleno de parásitos. La imagen conmovió al mundo entero y la organización de Loven, hasta entonces prácticamente desconocida en el ámbito internacional, recibió más de un millón de dólares en donaciones.